¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Ciclismo 21. En esta edición tendremos el tercer desafío de Liberán, Santo Tomé Corrientes, y la primera fecha de la Copa Córdoba de Facimo de Cross Country, clase 2 de la UCI. Aquí nos encontramos en la provincia de Corrientes, sobre el río Uruguay, la ciudad de Santo Tomé, una ciudad aproximadamente de 25.000 habitantes. Todos los preparativos tendremos categoría Elite, Sub-23, Master A, Master B, que recorrerán 97 kilómetros de recorrido, y luego las categorías Master C, Master D, todo esto masculino, Promo A, Promo B, y luego entre las damas tendremos Elite, Dama A, B y C. Serán de la partida 120 en las categorías masculinas, y 25 entre las damas los preparativos, las entradas en calor, necesarias para cubrir lo que será una dura competencia. Aquí, en el tercer desafío de Liberá, en la ciudad correntina de Santo Tomé, a orillas del río Uruguay, allí cerca de la frontera con Brasil, las indicaciones de los organizadores, indicando que no se permitirán auxilios, ni moto ni auto, solo pie tierra, dando las indicaciones necesarias para la seguridad de los pedalistas. Ya un momento previo a la alargada, vemos a los Elite preparándose para la alargada. Esos son 10, son Diego Santangelo de Corrientes, Santiago Yeri de Posadas, Miguel Bole, Nicolás Valdés, Juan Breard, Juan Pablo Pérez, Rubén Auzarzin, Iván Fernández, Diego Dos Santos y Eduardo Luca. Allí vemos la partida, de los 10 competidores que comienzan a circular los 97 kilómetros de recorrido. Los 3 U23, que son Marcelo Soria, Francisco y Darío Bole, ambos de la ciudad de Corrientes. Vemos la alargada de los Master A, uno de los más numerosos, con 20 competidores. Entre ellos se destacaría Carlos Suárez, David Morales y Oscar Mingo. Ya tendríamos también la alargada de los Master B. Allí, al frente, competidores de la zona. Veíamos en punta al 235 de Raúl Hedman y ya nos subimos a la moto. Comenzamos a seguir todos los pormenores de la competencia. Tenemos la categoría Master B. Al frente, este reducido pelotón. José León Cantero, de Apóstoles Misiones. Intentando marcar el ritmo de la alargada. Intentando, como decíamos, hacer sufrir al resto por un rato. Ya de competidores rezagados de la Master A. Aquí, número 236. Y a Humberto Gannis. Estamos avanzando hacia el frente de los pelotones. Pelotón de punta de la Master A. Y corredores fanáticos del Vini Fantini. Europeo. Equipo italiano de ruta. Un día que no acompañó el andar de los ciclistas. Nubes muy cerradas que... Incluso algunas lloviznas que complicarían el trazado de tierra. Este recorrido del tercer desafío de Liber A. Una humedad importante que asemeya a las energías de los competidores. Vemos el 2-21 de Guillermo Cura. En solitario. Intentando acercarse a los competidores de su categoría, las Master A. Que estaban al frente de la competencia. Vemos a los 3-23. Junto a un... Rezagado... De la categoría Elite. Allí van los dos. Francisco y Darío Bole. Al frente. De naranja. Relevándose... Para intentar dar caza... Al grupo de la Elite. Lo que les beneficiaría para la clasificación general. Con esta postal de los competidores. Ahí Darío Bole. Indicando. Francisco Bole ahora al casi al frente. Es Marcelo Soria quien está ahora al frente. Ya volvemos. El ranking 21. A fecha del 18 de marzo lo lidera. Como toda la temporada. Laureano Rosasco. 15.500 puntos. Juan Pablo Dotti. Segundo. 11.590. Nicolás Naranjo. Tercero. 8.815. Lo siguen. Román Mastrallero. Sergio. Frede. Federico. Vivas. Maxi Navarrete. Cristian Clavero. Fernando Antogna. Y Ariel Sibori. Quédate ahí. No te muevas. En el próximo bloque tendremos... El final. El tercer desafío. Y verá en Santo Tome Corrientes.